Para contarte canto, quiero que sepas cuanto me haces bien, me haces bien, me haces bien. Te quiero de mil modos, te quiero sobre todo, me haces bien, me haces bien, me haces bien. Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos, como se lleva el frío para entender. Que el corazón no miente, que afortunadamente me haces bien, me haces bien, me haces bien. Para contarte canto, quiero que sepas cuanto me haces bien, me haces bien, me haces bien. Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos, como se lleva el frío. Me haces bien, me haces bien, me haces bien. Me haces bien, me haces bien, me haces bien. Me haces bien, me haces bien. Me haces bien, me haces bien, me haces bien. Me haces bien, me haces bien, me haces bien. Me haces bien, me haces bien, me haces bien. Me haces bien, me haces bien, me haces bien, me haces bien. Gracias.